¡Pues vamos allá! ¡Chayens! ¡Diez minutos! ¡Vamos! ¡Con ajacocho! Tenemos hoy un Chayens, ¿eh, compañero? Tenemos que pasárnoslo en diez minutos Eso dice... Esta moto que es larga, ¿no? Por detrás. Sí, esa es la gracia de esta moto Que es muy larga, como mi... Inteligencia. ¡Adiós! Tres... Cinco... ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Olé, cabrón! ¡Me has doblado! ¡Hasta luego! ¡Puto! Tío, como mola, ¿no? No me lo creo, no me lo creo Vale... ¡Oh, qué bueno que soy! ¡Vale, por cierto! ¡Hola, hola, hola, hola! Me he matado Te he visto volando por ahí. ¡Hostia, hay que volar, ¿eh? Sí, un poquillo No mucho, pero un poquillo Me he dado cuenta ahora que he caído Pues, básicamente, estamos en una skill test, gente ¡Hostias! ¿Qué que haces lo del tirón? ¿Sabes, eh... Las plataformas estas lo que son? Es un modo de juego ¡Adiós, que tienes que ordenar el cinco! Ah, pues, perfecto Son de un modo de juego Que hay aquí en GTA Que básicamente consiste en que empiezas a ser una rampa Y te tienes que tirar con el coche este Que tiene paracaídas Con el coche fantástico, ¿vale? Pues te tiras con ese y tienes que caer en la puntuación En el uno, en el cero, en el dos, en el cuatro, ¿entiendes? Con el cinco Ok Y juegas contra el resto de gente Está muy guay ese modo de juego, la verdad ¡Ahí va! Mierda, venga Eso antes todo el lío del juego, pero bueno Y han cogido esas plataformas y las han puesto aquí También ¿Dónde estás tú? ¿Ya por delante? No, aquí debajo, simplemente Es que me ha hecho toda la trampa del juego, tío Hostia, por meterse ahí tú, niño ¡Ahí estamos! ¡Ahí va, venga, tío! ¡No! ¡Que se te lia, fluga! Me he colado por un agujerito que no debía Pero es que esto me va echando solo para delante, o sea Hostia, hostia, como me meto ya en el cinco, ¿eh? Y... ¡Uff! Sí, sí, eso, haciéndolo de volar y tal Me va a costar un poquito meterme ahí en el cinquito, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Tú ponte automáticamente para atrás y ya está ¡No! ¡No me lo creo! Me ha rebotado la rueda de derecha La rueda de atrás me ha rebotado y me ha echado para afuera Estando ya en el cinco, ¿sabes? Bastarda ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se...? ¡No, no, 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 no! ¡Uh, uh! Sí, no, sí, no ¡Por aquí! ¡Maravilloso! Voy a cerrar la rueda de aquí, ¿eh? Espérate, que creo que me he equivocado, ¿eh? ¡Uy! O sea, se me va No me lo creo, tío ¿Consigue meterte en el cinco? Que no puedo O sea, me he quedado todo el rato a las puertas Porque no vuelo bien ¡Ahí va la hostia, eh! Ahora ¡No! ¡Uh! ¿Hay que meterse por abajo ahora o por arriba? Eh, sí, cállate, déjate caer, déjate caer tal cual Vale, vale, vale A ver, ¿eh? Si te veo caer ahí ¡Déjate caer! ¡Atención! ¡Bien! ¡Ahí está! Vale Me ha troleado a la plataforma Eh, nada, es fácil, ¿eh? Simplemente me subiendo y ya estoy siguiéndola Es que no veía que se... Justo cuando iba a pasar se ha movido, ¿sabes? A ver, vamos a observar a flogar Es que me gustaría... Lo que pasa es que estás un poquillo lejos Pero me gustaría que vieras donde he caído Es que esta moto se le va de las manos, ¿eh? Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Cuántos puntos se hace esto, coño? Si esto es fácil, ¿esto es Chayendi minutos? Sí, sí, sí Sí, yo voy por el 8 de 13 ya Y porque estoy aquí parado ¡Eh! Bueno, no puede ser esto Chayendi A lo mejor lo difícil viene luego ahí ¿Se ha acabado o qué? No, 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 o sea, todavía quedan puntos Pero digo que como sean igual que estos Que voy por el 8 de 13 Como sean igual estos de... Vale, vale, entra, entra, agujerito Entra, entra, Diana Entré en la Diana Fantástico ¡Hala! ¿Y esa bugueada? Se me ha bugueado la moto Y me ha escupido hacia el lado y me ha matado del tiro Vale, tengo que reiniciar aquí en la Diana Es que esto no echa para atrás Y caigo abajo, ¿no? Eh, no, no, no Te tienes que dejar caer Sí, sí, sí No, no, en la Diana Cuando caes Si reinicias Apareces abajo Pues entonces lo he hecho yo mal Yo he cogido... He me desaltado por un hueco Y he caído en la plataforma abajo Y ya está Claro ¡Ojo! Como se buguea la moto esta, tú, eh Vale, sí, sí Se buguea un puñadísimo, eh Como se le va de las manos la moto Sí Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Coger velocidades Puta, jacucho ¡Oh! Ahí ten cuidado que te pasas de largo, eh No, 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 no Perfecto Mira, acá está ¡Sí, señor! Tío, no consigo subir esta mierda Ahora Y ahora ¡Fuck! ¡Fuck! Ah, aquí Pero que se me cae, hoy Oye, pero bueno Me matan a más reparecer Hay que meter... Hostia, hostia, tú, 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 tú Mierda, a ver Voy a coger carreilla Es que esta moto no gira nada, eh No es que no gire, tío Es que igual... No, no, que no gira, que no gira Que mira la rueda lo que gira O sea, no gira nada En cuanto toca la rueda delantera un poco se le va de las manos O sea, mirad esto O sea, esta rueda no gira... En serio, quédate quieto y haz de izquierda a derecha Verás la rueda como no gira nada Ya, ya, yo lo que he hecho es acelerar y esas cosas Es una mierda O sea, derrapes y eso Vale ¡No! Pero si lo peor es que yo ya sabía que estaba a la derecha Y no me he dado cuenta Estás conmigo ya Sí, tipo ya No, tú estás conmigo Es que no tiene... No acelera nada, es exagerado Es una mierda ¡Eh! ¡Madre mía! Bueno, bueno Venga, hasta luego Creo que he muerto ahí, ¿con qué? Nada, con reaparecer Con la... ¡Joder! Pero si es que no hace nada O sea, tiene menos fuerza esto ¡No! ¡Uh! ¡Vamos! No, no, pero tío, si es que a nada que se choque con cualquier cosa desliza, tío Sí, 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 la rueda delantera es asquerosa Sí, tío Te mueve la moto entera ¡Hola! Casi lo hago del tirón Claro, esto en realidad es que tú piensas que esto con una Batty en un minuto lo hemos hecho Sí, en un peo Claro La dificultad es hacerlo con... ¡Oh, ahí va! ¡No, no voy a llegar, ché, gilipollas! Tenía que haber frenado Me he caído en el último, tío Es que me estoy muriendo con nada Estaba en el último ya, ¿sabes? Tío, así yo lo de transform, al final, ¿no? Aparece algo Eh, sí, tenemos ahí un punto rojo, el siguiente Vale Es un punto de transformación A ver Que te salto Uff Joder, que no hace... En serio, tío No, no, es que tela, eh Es que no hace... Aquí son los 10 minutos, Chayens Sí, sí, que no acelera nada esto No A ver si tampoco es tan difícil la plataforma No A lo mejor lo difícil es... Hostia, yo creo que hay que ir a todo Toda la parte... Hasta llegar a este punto es fácil O sea, hasta llegar aquí era súper fácil La cuestión es esto Me patina la rueda de atrás y no aceleró, tío Vale La clave es echarse para atrás y coge carrería a hacerlo todo el tirón, eh Ya te lo digo No hace, no me deja, tío Haces así... Pam... Pam... Y apañao A ver caso, a ver caso Según reaparezcas, vete para atrás, eh Y ya está Vale Ya toma por culo Y coge carrería de la plataforma y lo haces del tirón Acuérdate que es por el lado derecho del todo Sí Vale Y ya está Vale, ya está Ácido ¡Oh! ¡Vale! ¡Lo tengo! Estoy en el último ¡Vamooooooos! ¡¿Qué hace?! ¡Se me ha subido la...! Eso es que no lo haces O sea... Eh... ¿Qué pasó? Si... O sea, en serio Si llegas a ver lo que ha pasado O sea, de verdad, no te lo crees ¿Qué te ha pasado? O sea, no te lo crees Te lo juro, eh No te lo creías Ay, me he caído otra vez O sea, cojo Hago perfectas todas las plataformas Sí Pero del tirón no me he disparado en ninguna Ha sido pam 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 Las he hecho todas Y cuando he llegado al final Cojo la rampa para llegar al punto Se me va la moto para la derecha Cojo, empieza la moto a conducir por la puta pared Ojo, cuidado Y yendo por la pared Se me mata O sea, pero que no es que me haya caído ni nada, no Es que ha cogido y hecho pam Lo de matarse tal cual Se mamó O sea Vamos que estoy, estoy, estoy No me lo creo Vamos, sí, 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 estoy Estoy turbo Llego, llego, llego Dime que llegas, dime que llegas, dime que llegas Dime que no No has llegado No he llegado Bien, 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 bien Maravilloso O sea, es difícil, eh Porque hay que meterse por el agujero Si Nah, en realidad yo creo que con que toques ahí te lo dan No, no, no Iba perfecto pero se ha ido a la moto todo el rato para la pared Y he ido frenándose Claro, lo que me ha pasado a mi Que me ha ido para la pared y ahí se me ha matado Es la putada Eh, que sea la última vez que me cojas el trabujo Vamos No me lo creo Nooo No me lo creo No me lo creo, la última me he quedado ¿Lo has visto? Pues si yo también Iba a poner la tuya, la última también Sí, sí Me he quedado corto ahí Qué buena suerte Vale Uf Vale, perfecto Vamos, ahí estamos Primera Segunda Tercera Y cuarta Perfecto Vamos Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Que me he hecho contra el techo Iba tan rápido que me he hecho contra el techo, Flogar ¿Qué me lo he hecho? ¿Lo he hecho? Hijo de puta De la forma más guarra posible ¿Qué hijo? Yo lo he hecho Por la pared Qué cabrón Me he chocado al final con la pared y he cogido el punto Magnífico Yo flipo en colores Pero escúchame, que me he chocado contra el techo de lo rápido que iba tío No jodas Que no es justo, que me lo he pasado Y me he chocado contra el techo Ya al revés tío, de la velocidad me he caído en Flipo tío, flipo Me he ido chocando con la pared Ostia, todo esto O sea, flipo mucho Me va tan rápido que me he chocado contra el punto de techo Es que esto No se lo creen Me he chocado con la pared y heee Ostia, esto es difícil eh Uh Bueno, 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 bueno Vamos Vamos Aquí viene el challenge eh Vamos No, me he quedado Corto No me lo creo Ahora por no pasarme de largo me he quedado corto No me lo creo Vale Esto es Para mi va a ser difícil esto No pasarme tío Creo que aquí está el challenge de verdad Fuck, 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 fuck Ah que esto no era el challenge No, 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 no Creo que aquí viene el jodido Porque ahora son O sea que al final si era challenge 10 minutos no Eran los puntos estos del final los difíciles ¿Cómo pasó esto? Ahora Oh, oh, si, si, si Vale, vale, perfecto Porque ahora son Los carteles estos que suben y avanzan No, mierda Son que hay pollos tío Eso ya lo sabemos ustedes Pues son los carteles que suben y bajan Si Pero se meten debajo del agua Entonces Los de stop dices o Ah vale, no, si, si Los que son panel Si, si, si Pues son paneles que suben y bajan Debajo del agua Así que tienes que tirarte justo antes de que suba Controlando la La ola Pero claro Tienes que llegar al final Ah, perfecto Antes de que baje O sea, es una forma Lo he cogido Me cago en la puta Lo has cogido No se ni como lo estoy cogiendo, te lo juro Usted, ahora viene difícil Porque hay que hacer redondeles Con la moto esta de mierda, ¿sabes? Que no gira nada No, no, o sea, esto no gira una mierda Pues ahora son redondeles Ah, bueno, si gira, si gira, no es difícil Ah, muy bien Me han puesto una bombona de butano en medio del pasillo, ¿sabes? Que cabrón, es que ponen trampas, tío Pero por favor, dame el putz ¡Cállate, tío! No me lo creo, Flogar me mata contra el aro ¿Dónde está el punto, tío? No, joder En serio, tío, que estoy teniendo mucha mala suerte Yo, tío, que me he ido chocando con la pared y lo he hecho al final, ¿eh? Estoy teniendo mucha mala suerte, Flogar, esto no es normal Bueno, ya está, guiame O sea, en serio, es que no es normal esto Quiero tocarte un poquito, que está mal No me lo creo ¿Qué está pasando? Vale, ya te he quitado los obstáculos Así que no vas a tener problema ahora ¿En qué punto vas, cabrón? Por el siguiente El 11 de 13 Vale, me queda esta moto Y poco Vale, creo que la meta está allí Pero esto, esto Yo no sé cómo pasa ahora mismo, ¿eh? No sé si quiere marcha atrás con la moto esta de la muerte Es pos Yo creo que quiere marcha atrás ahora Sí Por favor Pero que vale Por fin Joder, joder Por fin Madre de mi vida Madre de mi vida No te pongas La virgen La virgen Lo que me ha costado Vale, ahora estoy con la otra moto esta Cuidado con los paneles ahora Que eso es chungo, ¿eh? A ver Una vez le pides el truco Yo el truco que es Cuando está subiendo el panel Acelera Y para tirarte hacia el panel Y cuando esté arriba del todo Esté ya casi en el otro lado Pues eso tres veces ¿Vale? A ver Ahí va Que se buguea Hombre Que se buguea y te deja abajo del panel Hombre ¿Qué coño? Pero eso Eso no es normal que pase eso No debería buguearse Yo he hecho paneles de estos millones de veces Y no se buguea No lo sé Eh, no Yo lo que he hecho es Es correr Sí, pero que ya te digo Que no tiene sentido Que no debería buguearse Que yo he echado paneles de esto Y no se tiene que quedar la moto abajo para nada No debería Vale Hostia, ahora no sé qué hacer, tío El primero No sé qué rápido Por el medio No creo No me jodas Este creador es un poco cabrón, eh ¡Ay, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? Que me ha hecho un cambio de moto aquí No me lo creo Sí, claro Eso está bien Ah, vale Que es un punto de control Ah, vale, vale Vale A ver, los redondeles estos Que en el del medio Entre el amarillo y el verde Tienes que ir más atrás Y luego Sí, sí, sí Porque no puedes tirar esos barriles Tú no puedes pasar ¿En serio? Sí, sí, entonces El verde tienes que ir más atrás Ahora frena Como que no, pues tío No podrás tú Que yo los acabo de tirar Vamos Los barriles estos Se pueden tirar de toda la vida Cabrón Pues yo los he dado Tienes que ir más atrás Vale 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 Mía Ahora aquí viene mi cuestión Que no sé lo que hay que hacer Marcha atrás, dice Y creo que aquí Me voy a caer Y no quiero caerme Aquí lo que pasa Que te ponen obstáculos Pues para que vayas puteado Ya Pero sí que te lo puede pasar Buah Aquí no sé qué hacer Tío, si es rápido saltar O algo Porque no lo sé Vale Estoy en la mierdera Es que no quiero caerme Si me caigo Tengo que empezar Todos los redonderos otra vez Vale Vale Perfecto Estoy aquí A ver, analicemos Si vas por el medio Te quedas pillado Hostia Es que es eso Si vas por un lado Ahora qué Ahora como sigo Seguro que te quedas pillado ¿Lo has probado? No lo he probado Es que hay que empezar Todo otra vez Si me quedo pillado Entonces no quiero Lo voy a probar yo Mira Espérate Déjame a mí primero Porque aquí ya me he quedado Voy a intentar pasar Vale Ah, pues mira Sí, sigue Sí, sí, sigue Sigue Vale, por el medio Por el medio Claro, si te he dicho Si esto está hecho así Para que te lo pases por el medio Mirad Va súper despacito Así No, pero porque no Pero si la coges Vas por el medio Bien Mira Vale, perfecto Tal cual Ahí va Que me bugue Y me cae el agua ¿Qué coño? ¿Y por dónde hay que subir? Por aquí Ahí ya está Si es que es un obstáculo Invisible Digamos Hay más camino Del que crees No, se ha jodido Eso lo sabes tú Yo no ¿Eh? 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 Me dejes a mí aquí Para que me quita por A ver Por la cola Ojo Aaaaa Uy Uy Ojo lo invisible Ojo loco No Mierda Tío Me he quedado Último ya ¿Y ahora dónde hay que ir? Me he quedado el último Tío Su puta madre Ya, estoy en la cola Yo también O sea, en el ala Que me ha acabado de caer otro Vale Vale Uh A ver ¿Y ahora? Vale ¿Cómo va el rollo este? ¿No sube? Por aquí Vale Uff Oh my god Oh my god Uff Hace unos cambios muy... ¿No lo sabe? Hace unos cambios súper raros El juego este ¿Vale? ¿Y la meta? Oh Vale ¿Has cogido el punto, puta? Sí, sí, sí Pero es que te los hace solo Los cambios Ahí va Uy De vehículo, ¿ves? Sí, sí O sea, no tiene sentido, tío Vale Ahora no sé muy bien Dónde hay que ir Pues aquí Hay que lanzarse aquí Al ovni este Vale Son ovnis Sí, onipotentis Parapaparapa Vamos Y aquí estamos No te quejes en el agua Uy ¿Qué dices? Que atravesa el ovni Tío Que estoy dentro del ovni No me lo creo Te lo juro Que estoy dentro del ovni Pero ¿Por qué me pasan estas cosas? Porque ven que iba Eso, 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 tío Bueno, ahora ya va a poco arrepentido Pero joder Que me atravesa el ovni, tío Yo es la primera vez que veo un ovni Tan de cerca Porque siempre los veía En plan Diferentes que estaban en el agua Cosas así Me pasé, tío Que guay Venga, va Tírale Que tienes una oportunidad Ya lo tienes, ¿no? Sí, no Sí, sí Sí, ya está Esto es la recta Ya está Vale, vale, vale Vale Vale, tal cual Si no ves por arriba Eso es lo que te digo Ya, si la cuestión es que Antes Si iba a seguir todo el rato Vale, calma Que tienes que encarar la rampa Vale, vale Tranquilo Que no se te bugue la moto Uf Lo mejor de todo esto Lo mejor de todo esto es que Le estoy dando marcha atrás Y no va a marcha atrás la moto ahora Cuidado con el agua Cuidado con el agua Y hasta luego Bien A ver Las cosas como son La carrera está guapa Pero que el Cheyenne No lo hemos superado Ni de coña Pero porque nos hemos liado bastante En lo de las rampitas No, o sea Exagerado Parecía súper fácil en la primera parte Sí Pero luego Ha venido complicado Es que me he liado un poquito al principio Que se me ha quedado por el pillón No sé qué Pero luego Me ha gustado, eh La moto está un poco rara Ha estado muy guay La moto es una chusta O sea No os la compréis Es la peor mierda del juego Totalmente Pero ha estado muy guay la carrera Me gusta la carrera Bravo Feliz año GG Bolt Feliz año